Del frío que hace chicos, estoy seguro que tiene hasta los pelos de la axila congelados Los pelos de las piernas, todo De Jody estoy hablando, y si, tiene pelo en las piernas Jody Que no me pregunten como lo se Hola Gunners, bienvenidos a mi canal Estamos nuevamente con Beyond Two Souls, un nuevo capítulo Y antes de comenzar con el video, quiero decirles que Yo hice como una pregunta, importante en el grupo Que yo creé, que es para ustedes más que nada En ese grupo yo hice una pregunta, bueno dos preguntas que son muy importantes Con respecto a la serie de Minecraft Y también con respecto a los directos Como vi les gustó a muchos, así que es muy importante Para mi, es muy importante que todos Den como una respuesta, a esas preguntas que yo hice en ese grupo Yo les voy a dejar el link en los comentarios Les voy a dejar el link para que se puedan unir ahí Y ahí me puedan contestar, es muy importante como les digo Saber su opinión, para ver como vamos a ir organizando el tema del canal Como van a seguir las series Y como va a seguir el tema de los directos también Así que bueno, ahí les dejo el link Como les dije, para poder tener su respuesta Y bueno, les agradezco mucho Si sos nuevo en el canal Espero que disfrutes del video Comencemos Bueno chicos, comenzamos Después de ese Capítulo que iba a decir la misión ¿Tenemos otra misión o qué? No lo sé, Rick Mira Sé que ha sido duro Pero ya ha pasado Nos vamos a casa No es más que otra misión cumplida Nunca olvidaré lo que he visto allí, Ryan ¿De qué está hablando? Nunca ¿De lo que pasó en... En el capítulo de recién En la misión o qué? ¿Puedo mirar por la ventana? Bueno ¿Qué es eso? ¿Pastillas? Sí Me imagino que serán pastillas de menta o algo así Mejorará cuando haga efecto el calmante Ah, ok Son calmantes ¿Puedo acostarme a dormir? Apretando el botón Y la comunidad internacional Acaba de reconocer oficialmente La elección del nuevo presidente El jeque Jamal Sharif El jeque Jamal Sharif Uno de los señores de la guerra más peligrosos Nos informan De que él Y todo su equipo de gobierno Han sido asesinados en un atentado Que por ahora no ha reivindicado ningún grupo Wow Debes encontrar a Jamal Y eliminarlo Se esperaba Que el recién reconocido presidente Jamal Sharif Pudiera poner fin a las hostilidades Que han asolado su país durante tantos años Varios jefes de estado Han expresado su enérgica repulsa Por lo que parece haber sido Una ejecución A sangre fría Debes encontrar a Jamal Y eliminarlo Uy Salim Me has mentido ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Jamal no era un señor de la guerra Era el presidente El presidente electo de una democracia ¿De qué estás hablando? No somos políticos Obedecemos órdenes Nunca lo habrías asesinado Y me mentiste ¿En serio? Bienvenida a la CIA Jody Por si no te habías dado cuenta No somos un puto coro de iglesia Teníamos un trabajo que hacer Y lo hemos hecho Fin de la historia Wow Pero yo no voy por ahí matando a la gente Porque lo digo Un puto general De cuatro estrellas ¿Qué está pasando? Parece que Aiden Es Aiden el que está ahí Haciendo interferencia En el helicóptero Jody Escúchame Cálmate Vale Volveremos a casa Y hablaremos del tema ¿Qué es Panepula? Me has usado para hacerte el trabajo sucio ¿Qué diferencia hay? Jody tenía las horas contadas con o sin ti ¡Muy con sangre en las manos! Un niño ha perdido a su madre por mi culpa ¿Por qué confiaba en ti? ¿Por qué confiaba en que estábamos haciendo lo correcto? ¿Qué maldito loco? Eso es para ti Raya ¿Un juguete? ¿Una puta marioneta con la que puedes hacer lo que quieras? ¡Hay muchas turdencias! ¡No puedo controlarlo! Es Aiden ¡El amor de Dios! ¡Nos vas a matar! Nadie volverá a mentirme en un caballo ¿Qué hago? Dios No, no, no ¡Jody! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? O sea, se tiró y ya está Ah, ok Ok, entiendo La salvó a Aiden Menos mal porque no iba a tener reacción yo ¿Y ahora a quién va a llamar? Me imagino que puede llamar a Nathan, ¿no? ¿O a quién? Nathan Dockens Nathan Campeón Me han usado Para matar gente ¿Qué ha pasado? Yo lo sabía No sabía nada Solo hacía lo que me decían Pobrecita ¿Dónde estás? ¿Está Clayton contigo? No No Me he empujado No No puedes huir de ellos Seguirán tu rastro Y te encontrarán Tienes que entregarte a Jody Lo hablaremos Seguro que no Se acabó, Nathan No soy su juguete Que maldito No, o sea Diles Que si se acercan a mí Los mataré Jody Escucha Díselo, Nathan Es que Claro, usaron lo que ella Lo que ella tiene Que es a Aiden O sea, aprovecharon, ¿no? De ella Además cuando era muy chica Si no me equivoco Todavía parece joven No sé cuánto año tendrá Pero parece joven Pero qué maldito O sea Le hicieron creer Que iba a ser algo Bueno Por Por el país O por la gente Pero al final no era así Oh, Jody Cómo se ríe Tiene el pelo largo Qué bonito que le queda Como que se hace Muy rápido, ¿no? Jody Mi princesita Oh, un reencuentro Cuánto tiempo pasó Deja que te vea bien Madre mía Qué mayor Y qué guapa Te has puesto Por supuesto Guapa como siempre Aunque triste Y perdida Como la primera vez Que te vi Qué lástima eso, ¿no? No sabes cuánto Te he echado de menos Y... ¿Cómo está Aiden? Acá andamos, campeón Yo también me alegro de verte Damos una vuelta Claro Qué bonito, ¿no? Se ven las hojas Estaba preocupado Te están buscando Tuve que huir No me dieron elección Eh... Discreción ¿Le has dicho a alguien Que te he llamado? No Claro que no Ni siquiera Nathan No me conviene Que me relacionen Con una delincuente Buscada, ¿sabes? Experimentos Cole Dawkins Nathan, ¿no? ¿Qué tal, Nathan? Ahora es el mandamás Él dirige el DPA Ha prosperado mucho Desde nuestro pequeño laboratorio Genial, buenísimo Experimentos Cole Cole ¿Y tú? ¿Qué haces ahora? Llevo un grupo reducido Intentamos clasificar Los tipos de entidades Ver si existen Distintas especies Esas cosas No es la principal prioridad Pero trabajo En lo que me gusta Así que... Siguen con las entidades Nice Genial ¿Qué pasó? El tema del que hablamos ¿Me has averiguado algo? Tiene el pelo planchado Soy El día que naciste Una mujer llamada Nora Gray Dio a luz en el hospital del DPA ¿Nora? ¿La madre? Según los informes El bebé nació muerto Eh, ¿qué? ¿Nora? ¿Nora? ¿Qué más sabes de ella? No mucho Solo sé que participó En un programa de investigación Del DPA Hará unos 20 años También tenía un don ¿Un don? Ah, mira El padre, ¿dónde? El padre, el padre Y el padre ¿Has encontrado algo sobre el padre? Se llamaba Jonathan Nichols Murió antes del parto De un infarto Es todo lo que sé Son los padres de ella, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde? ¿Dónde está Nora? Fue ingresada En un hospital psiquiátrico Wow Justo después de dar a luz Según su expediente Aún debería seguir allí O sea que por el don La tomaron como loca, ¿no? ¿En un hospital? Mi madre está encerrada En un manicomio Lo siento, Jodie ¿En dónde, no? ¿En dónde, no? Jodie, sé cómo te sientes, pero Está en un hospital psiquiátrico Quizá no encuentres las respuestas que buscas No busco respuestas Solo quiero verla, ¿no? Solo quiero verla Eso Es que no lo entiendes Es mi madre Si la miro a los ojos Tal vez averigüe quién soy Jodie Tal vez La tienen en unas instalaciones De máxima seguridad Y a ti te persiguen Todas las fuerzas De la ley del país Qué positivo No vas a poder entrar Como si nada No, pero yo tengo a Aiden Nada me impedirá verla Me lo imaginaba Bueno Hay que entrar en un manicomio Como unos ninjas totales Mira Te has arriesgado muchísimo Para ayudarme Muchas gracias Crack Gracias, Cole Qué crack, ¿eh? Le averiguó eso La verdad que los padres Se pone cada vez más interesante Vamos a conocer a la madre de Jodie Que también tiene un don ¿Qué pasó? No creerás que voy a dejar Que lo haga sola, ¿verdad? ¿En serio? Oh, genial No vete a cómo se ríe, Jodie Creo que ya llegamos, ¿no? Qué rápido No me gusta, Jodie Pero si no dijiste No vigilan la puerta El aparcamiento está vacío Aquí hay algo raro Ah Se me ha vuelto en 30 minutos Vete No he venido para esperar en un coche Cole, espera Ah, ¿por qué le grita así? Está lloviendo Salimos Ahí está Corre Corre, no te mojes Que tenés el pelo planchado Me imagino que todas las mujeres Cuando tienen el pelo planchado No se tienen que mojar, ¿no? Porque se les arruina Creo yo La verdad que no tengo ni idea Pero bueno He conocido Gente que no le gusta mojarse el pelo Porque se les arruina Por algo, no sé No sé por qué será Pero bueno Uno de los misterios de la vida Pregunta con educación Buenas noches Eso nunca falla Nora Con educación Hola Hola Vengo a ver a Nora Grey Buenas noches ¿Me deja ver su autorización? Autorización Mentir Rogar Evasiva Rogar Evasiva Mentir Evasiva Dios No podría dejarme pasar por esta vez Ya sabe Igual podemos Igual podemos Llegar a algún acuerdo Lo siento No se admite en visita Sin la autorización pertinente ¿La autorización de quién? Hello Cole Dame el arma ¿Cómo? ¿Cómo hago? Bueno Pues esta vez Sí que ha fallado ¿Y ahora qué? Eso es lo que yo me pregunto Tenía que dijeras eso Oh Entonces Aiden Me lo imaginaba Aiden ¿Cómo subo? Ah ok así Es que cuando Estoy mucho tiempo sin jugar A este juego más que nada Se me olvidan muchas veces los controles Oh nice ¿Me vas a hacer la autorización? Escribe campeón Escribe Nora Grey ¿Cuál es? ¿Cuál es? Planta séptima Habitación 43 Eh No hay botón Estará detrás de la mesa ¿Cómo? Ahí Gracias Hay cámaras de seguridad ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora? No puedo hacer nada ¿Y ahora qué? Aiden Busca cómo abrir la puerta Venga Puerta abierta Nice Corre, corre 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 Muy bien Dale Entra Cole Entra Creo que no nos ha visto Ahí Ahora Dejame esto a mí Que yo Voy a abrir la puerta Jody Estoy aquí Esperaré aquí ¿Qué? ¿Qué le pasa? Jody Puede que esté loca Quizá no te reconozca Me tengo que arriesgar Quizá no debas entrar No importa Yo quiero entrar Voy a entrar Y voy a ver Tengo curiosidad Buenas noches Hola Wow Hola Es mi madre Bueno La madre de Jody Mi madre no es Está mal O sea Está ida Madre Madre querida Soy tu hija Yo creo que está como Como sedada O algo así Soy tu hija ¿Qué pasa? Ayúdame Ayúdame ¿Qué hago? Ah ¿Va a conectarlos? A ver Hacemos la conexión Por bluetooth Ahí Ahora ¿Qué pasa? Wow Ella también podía hacerlo Bueno Eso me imaginaba ¿En serio? Lo importante que es este bebé No vas a poder Deja que nosotros nos ocupemos Es lo mejor Y lo sabes Pero Pero Es mi bebé Devolvermela He cambiado de opinión Quiero cagármela Por favor Ese capítulo ya lo vimos Por favor Dejadme verla Lleva a mi hija Por favor Quiero verla Avisadnos Si es que ocurre algo Fuera de lo común Aumenta la dosis Asegúrate de que nunca Recupere la consciencia Wow Me imaginaba eso Lo siento Eso es lo que yo pensé Lo siento Que o sea La querían usar Para tener al IBS Es mi culpa Y después le dieron medicamentos Un montón de cosas Para que se olvide de todo Y mantenerla siempre Así como está ahora Mantenerla Totalmente ida Porque está ida O sea Está como sin razón ¿Qué? Aiden ¿Qué pasa? ¿Qué intentas enseñarme? Aiden puede hablar Wow Destruye esa cosa Destruyela ya ¿En serio? Bueno ¿Qué es eso? Que lo está como Como atando O algo así Destruyelo todo Capaz que es eso Lo que está Haciendo que ella esté En ese estado Mi niñita Mi pequeña Me encuentro Ay no Bueno pero por lo menos Te puede hablar Venía tanto miedo De no volver a verte Te he echado mucho de menos Te he echado tanto de menos ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho? Las drogas que me dieron Me atraparon en este infierno Y eso me imaginé Bueno eso es lo que dije recién No puedo hacer nada Solo esperar al final No, no Voy a sacarte de aquí Voy a ayudarte Ya es muy tarde Jodie Muy tarde ¿Se soluciona si le dejan De dar los medicamentos? ¿Recuperará la conciencia? No quiero Más que nada En este mundo Y nada Podrá cambiar eso O sea Los medicamentos Obviamente Mucho Mucha cantidad Son como una droga Y lamentablemente Destruyen Lo que es el El cerebro La conciencia O sea O sea La imagen que se ve ahí Es como Esa cosa negra Es como todos los medicamentos Todas las drogas que le dan Las Tana Como Ahí la tienen Prisionera A la madre Justo estaba pensando en eso Dije Capaz que le regala la cadenita Así tiene algo ¿No? De ella Que genial Como atraviesa el pelo Wow Lo siento Jody Dios Bueno El que me dejó Acá acostado Nos vemos Nos vemos ¿Dónde estoy? Parece que es la silla Por el símbolo del águila Estamos en el aire Ah no Wow ¿Qué es eso? Parece el portal De Demogorgon Pero con mejores gráficos Jaja ¿Otra vez estamos acá? ¿O dónde estamos? El condensador más potente Jamás creado Oh Nathan Impresionante ¿no? ¿Pero por qué le pegaron? Jody Me alegro de verte ¿Por qué le pegaron? Tenía miedo Que te hubiera pasado algo malo Has perdido peso Has perdido peso Pareces agotada Pero estás viva Vamos a mi despacho Ahí atrás creo que dice Departamento de actividades paranormal Por favor Por favor Siéntate ¿Cómo estás? Sí Más o menos Sí He estado mejor Sí Ese golpe en la cabeza No ayudó Lo siento Les dije que no te hicieran daño Pero no querían arriesgarse Que usarás Aiden Ah Mira vos Qué bien ¿no? La CIA Cole Ah ¿Dónde está Cole? ¿Dónde está Cole? Está en casa Está bien Sé que solo quería ayudarte Tranquila No se tomarán represalias Por lo de anoche Eh Nora La madre ¿Qué pasó a mi madre Nathan? Él está ¿Vos estás atrás de todo esto Nathan? Nos Nos hace decepcionar bastante Nora Era inestable Creyeron que era un peligro Para sí misma Y su bebé Inestable Ella nunca me haría daño No podían arriesgarse Mira Por aquel entonces Yo era investigador del DPA No supe lo que había ocurrido Hasta mucho después La verdad Padres falsos La verdad ¿Por qué no me contaste Lo de mi madre? Claro ¿Por qué me has ocultado la verdad Todos estos años? Esa Es una excelente pregunta Quería contártelo Pero ¿Cómo le dices a una niña Que su vida no es real? Eh Esa también es una excelente pregunta Preferí cuidarte Quererte Aunque Protegerte lo mejor que pudiera Tarde o temprano Se iba a saber Creo ¿No? Me imagino ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan Nathan? Te han traído aquí Porque quieren que hagas algo por ellos Y te estarían muy agradecidos Si lo hicieras ¿Qué? ¿Qué quieren que hagas? Resentida Enfadada Eh Enfadad ¿Me estás pidiendo que ayude a la gente que ha intentado matarme? ¿Eso es lo que me pides Nathan? Escucha Jody ¿Por qué iba a escucharte? Trabajas para ellos Y me has mentido sobre mi madre y sobre mis padres ¿Y para qué? ¿Por dinero? ¿Por el poder? ¿Por la fama? ¡Basta Jody! Sabes que no es verdad No, yo ya no sé nada Yo no pienso que Nathan no hace eso Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo Creen que es algo que pueden controlar y manipular No tienen ni idea de lo que van a liberar Si las entidades invaden nuestro mundo ya sabes lo que ocurriría Y sí ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jody, conoces el inframundo mejor que nadie Claro, es que, o sea, yo creo que puede decidir Yo creo que tendría que tener el poder de decidir lo que quiere hacer Si haces esto por ellos Dejarán que te vayas ¿Pero qué quieren que haga? Jody, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis Tú tienes el poder para impedirlo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Bueno Empezó Según nuestros informes La República de Kacirstán ha descubierto la existencia del inframundo Han hallado una brecha Y están experimentando en una base secreta Situada en la provincia de Felanjian Ignoramos en qué fase de experimentación se encuentran Pero hemos detectado importantes fluctuaciones en el inframundo Eso significa que pueden interactuar con el otro lado Tu misión es destruir su condensador y cualquier tecnología avanzada que encuentres Aunque logremos destruir el condensador, la brecha seguirá estando ahí Construir un condensador es costoso y requiere mucho tiempo Con esta operación ganaremos tiempo para comprender mejor el inframundo Y asegurarnos de que nadie pueda usarlo contra nosotros Supongo que la base estará muy bien defendida Suponemos una considerable presencia militar Tu equipo tendrá que... ¿Equipo? ¿Qué pasa en Marla? ¿Equipo? ¿Equipo? ¿Cuánto tiempo, niña? ¿Y estos? El equipo de Clayton irá contigo Un reducido comando pasará desapercibido La misión comenzará en dos días Buena suerte Yo no trabajo con esta gente Ten cuidado, Jodie Nadie sabe que vas a encontrarte al otro lado Tranquilo No estoy dispuesta a quedarme en el inframundo Siempre dice lo mismo, ¿no? O sea, como que siempre da esperanza Como que siempre tiene... Tiene esa fe de que no... No le va a pasar nada Está bien, ¿eh? Porque no quiero perderte Tranqui, Nathan Todo va a salir bien ¿Y qué? ¿Me tengo que quedar solo con estos? No molestes, campeón, ¿eh? Me vengo de parte Distante, borde agresiva, fría Distante Por el bien de la misión Olvidaré que eres un cabrón de mierda ¿Sabes qué? Ni te molestes Yo sabía que él no era bueno Genial Nunca confié en él Yo sabía que no era bueno Bueno Comienza La misión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya perdimos tan rápido ¿Qué pasa? Empiezo a cansarme de esto ¿Qué? Si te niegas a cooperar No tendré más remedio que matarte Aiden Iba a ejecutarte De todos modos ¿Qué pasó? Pero había sido rápido Y sin dolor En vez de eso Será una muerte muy Muy lenta Lenta y agotada Te lo preguntaré por última vez ¿Qué te pasa? ¿Para quién trabajo? ¿Qué dijo? No escucho nada No sé qué pasó No entendí nada O sea, quedé encerrado Con ese general Y me preguntó Para quién trabajaba Y creo que dijo Aiden, ¿dónde estás? Y ahora estamos en la nieve Wow, este juego Me va a explotar la cabeza ¿Seguro que es aquí? Que estamos en las coordenadas exactas Uy, Dios, qué frío La tormenta arrecia ¿Qué hacemos ahora? Me has acordado de una película Jody, pídele a Aiden Que nos busque refugio Ah, sí, qué fácil ¿Lo has oído, Aiden? ¿Pero qué pensabas? ¿Que sea un GPS o qué? A ver, lo voy a buscar igual Ok, estamos en la misión Esto es una aldea de pescadores Nuestro informante Nos ha tancado Si no nos movemos ya Tendrán que desenterrar Nuestros cadáveres Tres días Caminando sobre hielo Y comiendo nieve Para nada Joder Pille al imbécil Que nos ha enviado aquí ¿Eh? ¿Me tenéis hasta los huevos Con tanta queja? Si no tenéis más que decir Callaos de una puta vez Dios, estoy en él ¿Por qué no encendemos un fuego Y lo discutimos luego? Dios mío Tienes razón Acamparemos aquí Hasta que pase la tormenta Pediré instrucciones Al cuartel general ¿Qué pasa? ¿Sigues enfadada conmigo, eh? Y la seguís mencionando Yo creo que sí Mira Probablemente no te haga cambiar De opinión Pero Lamento lo que pasó Es cierto No voy a cambiar de opinión Así me gusta Con carácter Una mujer con carácter Muy bien, Shoddy Tengo que salir Me estoy meando Muy bien ¿Qué pasa? Wow Y estos Decís que estás de blanco Pero eso no te ven ¿Estos son enemigos o son aliados? La verdad que no sé Corre Anda a avisarles Anda a avisarles que pasó un super Camión con acoplado Del ejército Enemigo O capaz que no sé Si sea amigo Pero seguramente sea enemigo, ¿no? No podés caminar más rápido De onda Está toda dura Tiene todas las piernas Dura Los he visto ¿Dónde? A la carretera Una caravana de blindados Me han pasado al lado ¿Te vieron? No No lo creo En marcha Es que yo estoy seguro Que del frío que hace Del frío que hace Chicos Estoy seguro Que tiene hasta Los pelos de la axila Congelados Los pelos de las piernas Todo De Shoddy estoy hablando Y sí Tiene pelo en las piernas Shoddy Y no me pregunten Cómo lo sé Es un hangar, ¿no? Vígame a mirar dentro Bueno Puedo ver tres Uno Dile a Aiden Que los elimine Ok Vamos a usar este Duerme, campeón Oh, cómo le hablan Nice Está buenísimo Y ahora este ¿Qué hacemos con esta gente? Más lento No puede caminar Acá, acá Ahí Nice Pasen, muchachos La fiesta comienza Creo que se tiene que matar El chino ese, ¿no? El chinito Asiático No sé qué es Dios Oh, sí Eso, ¿sabes qué? Eso pensé Lo siento Siente como que se le hubiera disparado A ella Y ahora vamos al submarino, ¿no? ¿O qué? Sí Ah, se va a poner la ropa Puede que sí Puede que no Pero esa puta brecha No se cerrará sola, ¿no? Bueno Podría pasar si no se acercan ¿Y luego? Bajamos a la base con el submarino Y luego ya veremos El problema creo que eran Tres soldados nomás ¿Y nosotros qué? Os quedaréis aquí a buscar una salida Cuando regresemos Vamos a tener que movernos rápido ¿Qué? Es una orden, Nick El otro no No quiere hacer nada ese Dame los explosivos El C4, ¿no? Ok, eso pasaron todo el frío Para quedarse ahí parado Durante una hora y media Más o menos Vamos a conectar todo Y vamos a ver qué onda Te das cuenta de que tal vez No volvamos, ¿no? No sé Yo voy a volver, no sé vos Sí, lo sé desde el principio Vamos Bueno, chicos Vamos dejando el video hasta acá La verdad que está Muy bueno El juego se está poniendo Bastante interesante Bastante complicado también Creo yo que Vamos a tener bastantes peligros En el próximo capítulo Pero bueno Si les gustó el video No olviden dejar su me gusta Su comentario Si su opinión sobre la serie A mí saben que me encanta Leer sus comentarios Saben que me gusta responderles también No olviden compartir el video Con sus amigos En sus redes sociales En Facebook, Instagram O Twitter Ya saben que eso me ayuda un montón Y así Logramos que esta familia Crezca aún más Antes de despedirme Quería mandar un saludo A Bruno Valenzuela Un saludo para vos Gracias por tu apoyo Y también quería mandar Un abrazo enorme A todas las personas Que son de Chile Sí, que están pasando Por este momento delicado Que bueno, me enteré Y sé que están pasando Por un momento Bastante complicado Así que de todo corazón Espero que se solucione pronto Y desde acá Les mando un abrazo enorme A todos los chilenos Si sos nuevo en el canal Y te gustó el video Y no querés perderte Otro capítulo de esta serie No olvides unirte a nosotros Suscribiéndote al canal En esta pelotita Que te va a aparecer ahí en pantalla También te voy a dejar videos Acá para que puedas Seguir disfrutando De mi contenido Si querés un saludo Me lo pedís en los comentarios Y bueno chicos Yo me despido Y nos encontraremos En otra serie U otro contenido Que suba por el canal Muchas gracias a todos Por el apoyo Y adiós Gunners